Claro, entonces había instituciones del Estado Benefactor que siempre llevan a la gente, pero cuando México comienza a modernizarse, como decía Héctor, aspiramos a la modernidad, entonces comienzan a desaparecer las instituciones que le habían dado sustento a una clase de suyo olvidada por los gobiernos, pero que se mantenía más o menos estable en cuanto al número porque se daba todavía el fenómeno del ascenso y la permeabilidad social. Quien había nacido pobre tenía oportunidad de pasar a la clase media-baja y con un poquito más de esfuerzo a la clase media-médica, como estratificábamos en aquella época. Pero se tenían esas oportunidades. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez, todos los domingos 10 de la noche.